Hola socios, bienvenidos a Partner Life Hoy estamos en el monte del pardo Y has ido a llegar y Sury ha visto este maravilloso árbol Y quiere subirse Quiere subirse pero... Miradla Así lleva media hora No hay manera Bueno, ¿quieres que te enseñe a subir a los árboles? Sí, Álvaro lo hace muy bien No, no, espera, quiero que intentes subir para la cámara una vez más por ahí Venga, dale Venga, que esta vez lo consigues Bonito tanga ¿Se ha visto? Sí ¡No, corta eso! Segundo intento Bien, bien Estás haciendo justo lo que te he dicho que no hay que hacer ¡Que no puedo! Si dices que no puedes, entonces no puedes Tienes que creer que puedes Mira, ¿me grabas? Me grabo Venga, vamos allá A ver Es Spiderman, yo os lo juro que es Spiderman Ya está Ya te puedes follar a un árbol perfectamente Venga, sube Venga, sube Venga, voy Voy No puedo, Álvaro Puedes conseguirlo Utiliza Pero, pero ¿Has entendido algo de lo que te he dicho? Pero que no puedo hacerlo Apóyate aquí Apóyate Es que por mucho que me apoye No llego a apoyarme Eso que estás haciendo, pero complementado con la pierna ahí Haciendo palanca La otra pierna ¿Por qué la otra? No sé Porque está más cerca Tú puedes, venga Dame, dame, dame la mano Venga Dame la mano y vamos a combinarlo todo ¡Ah! 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 Casi me voy Casi me voy No lo parece, pero estamos encima del árbol He conseguido subir a mi propio pulso Lo he hecho de puta madre, no lo habéis visto, pero... Y estamos observando porque acaba de llegar un cisne ahí Un cisne precioso Muy grande Es enorme Sí, sí, es gigante Y aquí se supone que también hay ciervos y jabalíes Así que vamos a hacer una excursión para ver si vemos alguno Mirad qué hermosura Es precioso Se ha quedado como encallado ahí Parece que estoy intentando llegar y no puedo Parece un bug Sí Es un cisne bug Mira, ya está Ya se ha arreglado Pero también hay otro animal menos conocido Que está por todas partes aquí De hecho, Suri está tocando uno ahora mismo con la mano Bueno, uno Un millón de millones Uno o varios millones Sí Se trata de un microorganismo que vive en el líquen y en el musgo Así que vamos a coger un poquito de esto Nos lo vamos a llevar a casa Y vamos a intentar que vuelvan a la vida Porque están como en criogénesis Hola, osos ¿Les quieres? Soy adoradora de los osos Son osos amorosos Son osos preciosos amorosos Cuidado que tienes uno de la cara Ay, ay, me están saltando osos a la cara Voy a coger de distintos tipos Este es blanco Este es de color amarillo Un amarillo Mmm, qué ricos los osos Con esto tendremos suficiente yo creo Ha sido una caza Una cacería increíble, ¿verdad? Sí Nunca cazar osos fue tan fácil Bueno, pues estamos dando una vuelta por una de las rutas de senderismo que hay por aquí Que se supone que se pueden observar un montón de aves Que a mí las aves yo no tengo nada en contra de ellas Pero me apetece ver jabalíes y ciervos No es por nada, tú Yo quiero ver un jabalí enorme En mi cara Mira, aquí te hablan de la vegetación Y de las aves también Martín Pescador, qué guay No me interesan las aves El señor está gimiendo No sé, a la gente le ponen cosas muy variopintas Hemos hecho un parón para reponer fuerzas con un bocata Un bocata de media barra Mmm Y no hemos encontrado ningún jabalí Pero nos hemos hecho unas fotos muy chulas Y después vamos a ir al sitio correcto para buscar los jabalíes Es que nos hemos bajado un poco donde creíamos que era Sí, de forma intuitiva Hemos venido por la carretera desde Madrid Y nos hemos parado directamente aquí en un corredor medioambiental He aprendido el nombre Pero parece ser que los jabalíes están cerca de un convento El convento del Pardo Que está a unos 15 minutos de aquí Así que cuando nos dejemos esto Vamos a por los jabalíes ¿Te parece bien? Sí Nos hemos subido aquí al Cristo del Pardo Que es ese monasterio de ahí Y... Suri lleva las sobras de nuestra comida Y yo he cogido unas bellotas que había por el suelo No sé si son animales de bellota Pero... Lo veremos en un momento Exactamente Si las encontramos ¿Ves algo? Bueno, pues llevamos aquí un ratillo y no parece que haya suerte Nos vamos a ir a casa sin ver jabalíes Hace mucho frío Ya, la verdad es que hace muchísimo frío Podríamos haber estado esperando más tiempo Pero es que hace mucho frío Si nos retiramos y volveremos otro día, ¿no? Claro Con comida un poco más suculenta Y un cacho de quecho Bellotas secas Pero hemos cazado un montón de osos Sí Bueno, eso es verdad Tenemos que preparar los osos cuando lleguemos a casa Que por cierto Tenemos que volver hacia allí Que desde aquí se ve Madrid ¿La ves? Sí Con tus ojos en Full HD Sí Sury está intentando ya el último recurso posible Adelante, Sury ¿Qué les estás diciendo? Es mi llamada de apareamiento Significa estoy muy cachondo Venid Yo iría Vale, venga, vamos a empezar Coge el primer bote Este es el que tiene más agua Ya los has matado a todos Con ese golpecito ya los has matado ¡Joder! Álvaro Vale ¿Qué es eso? Vamos a bajar el microscopio al máximo ¿Qué es eso?